esta es la zona más grande del estadio morazán de san pedro sur estamos hablando de la gradería de populares este en donde el personal está haciendo el pulido el desprendimiento de toda la pintura vieja que hay en esta gradería son tres personas con unas máquinas eléctricas que arrancan todo lo que encuentran en el camino así se trabaja en un mediodía verdaderamente soleado este proyecto está a cargo del fondo hondureño de inversión social y allá se puede observar también como se está desprendiendo toda esa pintura vieja y además está haciendo el lavado respectivo de la gradería por la forma esmerada en la que se está trabajando aquí tengo la impresión que este proyecto va a ser entregado en el tiempo que establece el contrato que son cuatro meses mínimo 90 días estas graderías ya era tiempo que se desarrollará este trabajo cuando todo esto esté concluido de la mano también del terreno de juego habremos de disfrutar de un proyecto sin duda alguna que valdrá la pena luego del pulido donde se está desprendiendo toda la pintura vieja y además se está retirando cierta maleza que crece en la gradería se está procediendo a la limpieza a la limpieza con esta pistola de agua que no deja nada en el camino ya que también se habrá de proceder con la aplicación de masilla por los espacios por los huecos que quedan para que la pintura logre compactar correctamente se van a respetar los colores que hay en esta zona que son el blanco y al azul turquesa de nuestro pabellón nacional son los colores que va a tener esta gradería de populares este el personal al fondo haciendo su respectiva labor aquí una panorámica de lo que es el terreno de juego y vale la pena decir que en la zona de populares sur aquí el proyecto ya está a un 50% lo que resta es otro lavado y luego la aplicación de la pintura además nos informaron que en esta zona de preferencia aquí ya se terminó la labor claro la zona es más pequeña y lo hicieron en un tiempo récord falta el otro costado de preferencia que está teniendo al lado derecho el cuerpo de bomberos y al centro el sector asignado a CIA de esta forma un servidor américo navarrete a través de mi canal de youtube les ha llevado imágenes de esta labor que se desarrolla en la gradería este del estadio morazán de san pedro sula que lucirá sus mejores galas cuando el mismo entre en vigencia aquí hay un proyecto de más de 5 millones de lempiras para el pintado de toda la instalación deportiva más antigua de los san pedranos y que en tres meses esperemos que aquí el público disfrute del fútbol a lo máximo estoy ubicado en la zona que corresponde al camerino de visita del estadio morazán continúa la demolición de toda esta zona definitivamente el trabajo se nota a la vista todo lo que habrá aquí será nuevo el día martes estuve aquí y ya no hay en lo más mínimo el cielo raso antiguo todo fue desprendido y se encuentra aquí en el suelo listo para ser sacado y llevado a la basura todas las herramientas que están utilizando aquí en esta zona que antes existía lo que era un lavamanos y servicios sanitarios viejos ya desaparecieron y es en donde los jugadores tenían asignada el área para la ducha vean ustedes todo el cielo ha desaparecido el sistema eléctrico será nuevo todas estas paredes serán demolidas y el diseño ofrecerá algo mejor es arduo el trabajo que se hace con estas almáganas para desprender todo esto imágenes que usted la ve en el canal de youtube de un servidor américo navarrete es así como les informo como va la demolición de uno de los camerinos esto se va haciendo en un trabajo todo el día habrá una pizarra nueva y todo lo que se requiere el aire acondicionado también va para afuera gracias por estar pendiente de mi canal de youtube y de todo el seguimiento que le doy yo que se está generando en las instalaciones del estadio Morazán tanto en las graderías y ahora en el sector asignado para los vestidores de los respectivos jugadores cuando ya esto esté totalmente terminado gracias muy amables por favor de su atención y me despido con otra imagen y y y y